hola hola a todos aquí monk también conocido como el trolliver como pueden verme estoy comentando mi speedrun de mayores más que primera vez que hago esto así que vamos a comenzar el speedrun va de conseguir el corazón que se encuentra en el pantano así está el cual y sin glitch obviamente sé que no hace la gran cosa es simplemente de broma y muy improvisado qué tal me va si la versión japonesa es la versión más rápida del juego obviamente no me estoy yendo por la caverna ya que he visto mediante unas cuantas runs que y por acá es un poco más rápido supuestamente no se salva como unos segunditos por ahí pero lo mejor es ir salvando un poco de tiempo no es así pero si es muy improvisado va a ser esto pero normalmente iría por la cueva en la que se encuentran los bomber ya al llegar para la munter primero creo que es el primer item pero si he visto que es un poquito lento ir por la cueva no era mi intención es una forma como para ver desde lo más lejos a skulkid y que lo pueda aguachar una sola vez no no estar como que apuntándole bien para para que suceda esta cinemática ahí está solamente va a tardar como unos siete minutos de rodan así que no es la gran cosa como digo igual tengo que decir por qué decidí hacer este espirron así porque si básicamente fue porque una persona en el este en los líderes de mayores más este no es el camino en los líderes de mayores más había una persona que subió una ron de esta misma categoría y la vi dije como no quería hacer eso no me voy básicamente la vi y dije no eso no puede ser así yo quiero que esto sea una mejor ron así que decidí hacerlo por mi cuenta también ahora diría que esto no es lo más rápido que estoy haciendo ahí tuve un pequeño error y fue esa maldita araña este perro no me disgusta mucho y en este punto ya debería haber sacado la montilla entregársela a este güey para que me dé el título solamente se lo enseño así nomás y ya ya tengo el título o sea no es si se dan cuenta no es necesario hablarle para ella recién entregarle o sea que te dé el paso a elige el botón c y entregarle esto no es necesario solamente es necesario lo único que importa es enseñárselo y ya aunque es extraño porque en el pantano eso no funciona casi me meto a los dos no era mi intención al arte pues es un poco extraño ahora si me vuelvo a poner acá la máscara el eco que está en el pantano así es necesario hablarle a eso a lo que voy pero si esto lo estoy haciendo un poco lento no es así como debería se habré perdido como unos 5 segundos o un poco más tal vez 7 segundos he perdido lo recibió una cinemática muy larga digamos es larga dura bastante y no hay mucho que se pueda hacer pero es así glitchless gente igual puedo aprovechar para decirles de que ando muy muy ocupadillo con mi switch mi nueva switch oled en la que he conseguido bueno me este me chocó a juegos que ya había mencionado en cierto vídeo de metroid por si aún no lo han visto tienen mi canal de youtube ando subiendo cosas random este canal es muy random pero a veces hago lo que más me gusta también o lo que hacía en un principio no let's place entonces ahí está el vídeo de metroid mencioné que conseguí mi switch oled me adquirí super mario wonder el mario odyssey ya tiene tiempo primera vez que lo juego y que lo acabé también hace poquito estoy probando los juegos de ns o de nintendo switch online es más más fue después de haber adquirido ya todos los juegos a ver vamos en orden breath of the wild super mario wonder mario odyssey y mario kart 8 deluxe esos fueron los cuatro juegos que con los que estuve ya después fue smash y anunció unas cosillas de y con smash qué bárbaro que ya se acabó la cinemática así que toca mascar los botones porque si lo que estoy haciendo ahora es mascar para que pase todo ese texto tan cortito pero sí como digo y creo que estoy perdiendo un poco de tiempo en cuanto a este lo que había yo timeado por mi cuenta porque si también eso por más que que diga esto es muy improvisado no a veces a veces soy una cosa bárbara pero si también he visto por mi cuenta pues para asegurarme de que sea lo más óptimo posible creo que podría seguir este caminando de espaldas porque recuerden que caminar espaldas es más rápido en este juego igual que no que no está aquí igual y hablando de ocarina of time tal vez algún momento de mi vida o algún punto de estos de los speedruns haga una ronda ocarina of time igual que este tipo de categorías meme de conseguir lo que sea que ese sea el objetivo tal vez lo haga lo estaba pensando tal vez lo haga ok donde estoy voy a ponerme la máscara voy a mascar la máscara porque no sé dónde estoy aunque la cámara se acomoda por sí sola así que eso está bien y si eso fue todo el espíritu conseguir este corazón citó como digo la otra categoría como que la vi no me gustó mucho lo que hizo la persona así que decidí hacerlo por mi cuenta y una muy improvisada o sea esta es la primera ron que estoy haciendo ya conseguí como el world record pero que se puede decir pero bueno que puedo decir no voy a parar de hacer estos tipos de espirnos porque me encanta me encanta como la gente rutea para que salga lo más más bonito posible aunque sean categorías que no valgan mucho la pena pero este yo me divierto haciéndolo no voy a parar de hacer esto no para nada y bueno eso ha sido el final espero que les haya gustado y nos vemos en algún otro alguna otra speedrun de estos que están muy muy chulos muy chulos ahí nos vemos que se la pasen chévere en casi final de año nos vemos en otro momento